Y ya abren las compuertas y están en carrera como siempre, Olympic Beach sale en el último lugar. Mientras tanto, en los primeros 175 metros, lucha fuerte a la parte de adentro, Military Palace, hay cabeza al frente, Ángel Dí haciendo grandes esfuerzos en quitarle velocidad y lo consigue finalmente quedando en el tercer lugar. Mientras tanto, Frank Bebe y Hugo son los que están en lucha por la primera posición. A seis cuerpos en el tercero, Obsidian Splendor, cuerpo y medio más atrás en el cuarto lugar, Military Palace. Están en la recta final, por primera vez en la carrera, siguen luchando Frank Bebe adentro y Hugo y Hugo a la parte de afuera. A unos tres cuerpos, Olympic Beach está colocándose tercero con cabeza sobre Obsidian Splendor. Cuando se acercan a la primera curva, Hugo y Hugo, dos cuerpos al frente, Olympic Beach para el segundo lugar, a cuerpo y medio, Obsidian Splendor al tercero ya. En mitad de la primera curva, Hugo y Hugo, medio cuerpo al frente, Olympic Beach le pone presión, a la parte de afuera están ya. A la entrada de la recta lejana, Hugo y Hugo, cabeza al frente, Olympic Beach al segundo, a dos, Obsidian Splendor. En el tercero, a dos y medio, en el cuarto lugar, Premier D. Sigue la lucha por la delantera, Hugo y Hugo. Despegue el pescueso en los 900 finales, vuelve a la carga, fuera. Olympic Beach a dos cuerpos y medio, en el tercero, Obsidian Splendor. Se acercan ahora al poste de los 700 finales y Hugo y Hugo despegan tres cuartos de cuerpo, Olympic Beach al segundo, a cuerpo y medio, atrás, se acerca, fuera, Obsidian Splendor, cuatro cuerpos más atrás, en el cuarto lugar, está Premier de Hugo y Hugo. En los 400 metros finales, se está despegando en la delantera con dos cuerpos y medio, Olympic Beach al segundo, a medio, Premier de Alhanta, fuera, pasa al segundo. Aquí en los 200 metros finales, Hugo y Hugo, medio cuerpo al frente, Premier de fuerte, a la parte de afuera, está pasando a la delantera, despega, cuerpo y cuarto para el segundo, military para Premier de, ganó por cuerpo y cuarto.